No entiendo para qué quería mi camioneta esta estúpida. Para ir a cobrar las regalías. ¿Qué? Ajá. ¿Vos pensás que yo voy a dejar que Matilda se lleve esa fortuna así como si nada? Azul, si sabés que legalmente no podemos hacer absolutamente nada. Bueno, si algo ilegalmente, pero solucionalo. ¿Qué querés que le robe? ¿Eh? ¿Qué querés que le robe a Matilda? Bueno, ella me está robando a mí, ¿o no? Ay, Azul, por favor, no compliquemos más las cosas, ¿sí? En un año vas a tener 18 años. Sí, mientras me deja pelada, ¿no? Eh, para acá. Seguí. Anda a la radio y mete las cosas que quieras. Pero yo voy a frenar a Matilda como sea. Tenemos que ir a la radio. ¡Bajate! ¿Volvé a mi casa? Parásito. ¿Y ahora quién se cree que es? Chupa sangre tu vieja, ¿no? ¿Qué hacés vos acá? ¡Auxilio! No, no, pará loca, quiero que hablemos. Me está tratando de secuestrar, por favor. ¡Cállate loca! Si te hubiera querido secuestrar, lo hubiera hecho en mi pueblo. ¡Déjame bajar! No, quiero que hablemos. Mirá, la pasamos joya. Bailamos, nos divertimos, nos besamos. ¿En serio pensás que te quiero secuestrar? ¿Esto era el plan? Bueno, como que en un momento pintó, pero ni daba. ¡Ah, sos un cara dura! ¡Déjame bajar! No, espera. A ver, ¿qué tengo que hacer para que me creas? Si querés que confíe en vos, vas a tener que robar para mí. ¿Qué? ¿Vos querés que le choreé a tu vieja? ¿Qué mirás? Los mails. Los falsos NOA me van reportando lo que están haciendo. El negro Luna me está cubriendo en la introducción a microeconomía. Alto faso. Viejo. Hijo. ¿Dónde estás? En la universidad. ¿Por? Mirá vos, qué casualidad. Yo también estoy en la universidad. Me dijeron que estabas en la clase de microeconomía, pero ahí hay otro en tu lugar. Me tratás de chorro, de delincuente, de secuestrador y ahora me pedís que le afana a tu vieja. Subí que te van a escuchar. Peor que nos vean arriba de este auto robado. ¿Qué? ¿Y qué te pensás? ¿Que tengo una concesionaria? No entiendo por qué. No aceptás lo que te propongo. Porque tengo códigos, loca. Es tu vieja. Y ella me está robando a mí, así que si es por códigos quedate tranquilo. Te doy el 20% y lo haces. El 30%. Encima querés negociar. Con todo lo que tenés no podés ser tan rata. El 25% y ni un peso más. El 30% y aceptás una cena conmigo. El 25% y ni cena ni nada. Si no lo haces, te denuncio por intento de secuestro. ¿Estamos? Sos jodida, eh. ¿Cómo es la movida? Y agradecés que soy un buen tipo. Porque les llevo a contar al decano. Y no entrás nunca más a la universidad. ¿Ok? Qué vergüenza, ¿no? Qué ver... Polá, querés. Polá. Yo no puedo creerlo de estos activistas. Se enteran de que soy tu hijo. Y dan mis exámenes mal encima. Es un desastre. Te los voy a mandar a vos. A las de la bacalera. Así te los fumás. Activistas, dijiste. Sí, activistas. Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Qué haces acá? Me llamaron para firmar unos papeles aquí. Sí, señor García Iturbe. Mañana sí o sí tienen que pasar a firmar esos papeles. ¿Vamos a comer afuera? Digo, me vendría bien poder desfijar un poco la cabeza. Sí, bueno. Primero habría que encontrar a tu madre. Vamos hasta acá. Sí, pero quería recorrer un poco y se había perdido. Imagínate. Qué raro. ¿Por qué no la llamás y vamos yendo al auto? Primero me gustaría conocer tu cuarto. Eh, ¿sabes qué? Bancame acá un segundo que ordeno un poco y te muestro. Dale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Frías? Noa, ¿por qué no me dijiste que estabas de novio? ¿Qué? No, no, no. Margarita es una amiga. Que no le va tan bien en una materín. Me pidió que la ayude. Pero no, no es mi novio. No es mi novia. Eh, yo estoy buscando a mi novio. Ya te dije que no somos novios. No mientas más. Es feo mentir. Y no digas más que somos novios. ¿Ok? Andá, tranquila. Y llamame cuando necesites algo. Yo te ayudo como siempre. Qué va. ¿Toda la vida juntando peso por peso para mandarlo a la mejor universidad y el día de la entrevista rompe un espejo? ¿Vos me odiás a mí? ¿Por qué no me dejan con Manuel ahora? Sí, vamos. ¡Ah! ¡Ahora, Blas! Bien que delante del decano te quedaste mudo, como siempre. Lo peor de tu padre sacaste. ¿Todo esto no será porque es bebé de Proveta? ¡Mamá! No tengas vergüenza. Peor sería ser adoptado. Puede ser que Manuel sea así, débil, enfermizo, raro. Por eso nos agarró cansados. Imagínese. Cuando nació ya éramos grandes. Hubo mucho desgaste todos esos años con los tratamientos. Señora, déjeme con Manuel, por favor. Sí, vamos. Vamos, por favor. Manuel, sentate en tu lugar, por favor. Contame qué pasó. Gopal pasó. Bueno, pero por algo apareció en ese momento, ¿no? ¿Sabés una cosa? A mí me parece que acá hay algo reprimido, ¿sabés? Nada. Si no pasara nada, no hubieras roto ese espejo en ese momento y en ese lugar. Vos no querés ir a esa universidad, ¿verdad? Vos no quijá. Vos no querés ir a esa universidad, ¿verdad? Lo as solo en aquilo que hay que웠a. ¡Gracias!